Como se diga en la cuna del Guaylas, con mucho orgullo somos de la real De corazón vengo a demostrarte, como se baila nuestro Guaylas Huanca Hemos nacido para hacer historia, y a donde vamos tenemos que triunfar Aún te sufran, aunque llores, real sociedad siempre será Los hermanos Vendezuyalli, son los tetracampeones nacionales Orquesta Folclórica, excelentes del Perú Y este Guaylas, es para que bailes tú Luz y Reyes, Lucecita El sello, la calidad y garantía de Densa del Perú Para bailar y gozar Así, así Pablo Flores, Eric Cinche Los hermanos Paul, Camila y Leslie Flores Cinche Bailar, Perú, bailar, nos vamos a Tingo María Luz, Joaquín, Aleluya Así, así Elvis Torres Y empujará Rosario Berguiño Para que baila el arquitecto, Daniel Díaz Cerquínio Buena, Elvis Quispe Álvarez A kadın, Elvis Díaz Cerquínio